Bueno amigos, vamos a ver cómo podemos hacer un facilísimo pico de gallo. Lo que yo tengo aquí son dos tomates pequeños, tengo cilantro, tengo un chile jalapeño y tengo cebolla. Si ustedes lo quieren un poco más picoso, lo que pudiéramos ponerle es un chile serrano. Pero en este caso no lo voy a dejar picoso. Y vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a poner todos nuestros ingredientes aquí en un recipiente. Pero antes de eso le vamos a poner un poco de sal. Este no le sale mucha sal, por eso le estoy poniendo un poco de más. Y ahorita que ya esté aquí, lo vamos a revolver. Ahora sí, ya que lo tenemos aquí, un cuartito de limón es lo único que le vamos a poner. Un cuartito de limón para dos tomates es suficiente. Ahora sí, lo único que vamos a hacer es revolver todos nuestros ingredientes. Y así de fácil ha quedado un pico de gallo. Aquí lo tenemos. Así se ve. Si ustedes quieren ponerle algo extra, pudieran ponerle la mitad de un aguacate y eso es todo. El pico de gallo es una receta muy simple de hacer y la podemos acompañar con mil y una infinidades de comidas. Bueno, pues vamos a disfrutarlo. Bueno amigos, si este video te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en la que sigue.